En entrevista con el director de Biosustentabilidad y Forraje Verde en Oaxaca, José Manuel Quintero Romero señaló que el programa de forraje verde hidropónico se ha aplicado para alimentar el ganado en la región de la Mixteca lo que reduce costos de inversión y tiempos de producción. Bueno, es un programa que maneja FAO, que lo baja de la NASA se trata de producir alimento en áreas muy pequeñas, con muy poca agua en 12 días, con un potencial proteínico comparado con un balanceado, un alimento común y corriente con la diferencia de que este sale a peso el kilo y el balanceado cuesta 7 pesos. Además señaló que el pastoreo es un gran daño en Oaxaca para la reforestación, pero es una práctica que no se puede prohibir por lo que la alternativa es el forraje verde mismo que permite engordar el ganado en 4 meses en lugar de hacerlo en 3 o 4 años. El problema de Oaxaca es que lo tiene todo, fíjate lo que estoy diciendo lo tiene, tiene todo, o sea tú vas sobre un terreno y lo rozas, lo quemas y te vuelve a responder, pero va a llegar el día en que ya no te responde y ahí viene la erosión ¿no? Entonces como cultura no la tenemos porque no ha habido la necesidad de ello. Finalmente señaló que la desertificación ha aumentado en el Estado, lo que significa que se debe de tomar en cuenta para evitar una erosión que termine en un daño ambiental. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metz Libeltran. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión